El día de hoy les voy a compartir una rutina de peinado que me encanta para todas aquellas personitas que se encuentren en transición y busquen lograr unos rizos más definidos. Así que espero que este video les guste mucho, si es así ya lo saben regálenme un fuerte dedito arriba y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguna novedad de mi parte. Así que dicho es, vamos a dar inicio. Para esta rutina vamos a necesitar el cabello húmedo, ya sea que antes te lo hayas lavado o simplemente lo hayas humedecido por separado. Yo me lo acabo de lavar, así que voy a quitar mi tuash. Genial, ahora voy a peinar mi cabello rápidamente como de costumbre. Tú puedes utilizar la crema para peinar que más te guste, la técnica que prefieras. Ahora sí que esta parte te la dejo completamente a ti. Lo que yo acostumbro a hacer es ponerme un poco de gel fijador en la parte de la raíz, simplemente porque yo no utilizo crema para peinar en esta zona. Ahora simplemente voy a dividir mi cabello y voy a aplicar mi crema para peinar favorita. Doy un poco de forma y estoy de vuelta. Perfecto. Y pues una vez que ya le di forma al cabello, lo que voy a hacer rápidamente como paso siguiente es pasar mi difusor para asegurarme que el cabello quede completamente seco. Y ahora sí, una vez que ya tenemos completamente seco el cabello, viene lo bueno. Vamos a enrollar los dedos como si el dedo fuera un tubo y vamos a sostener con pasadores. Esto lo puedes hacer en cualquier parte en donde tu cabello no se rice. Esto es muy útil para aquellas personitas que sufren porque en algunas partes quizá su rizo no se forma. Y no se crean, esto también se adapta perfecto a cualquier chica con rizos que quiera llevar su peinado al siguiente nivel. Esta vez vamos a enfocarnos en la parte de enfrente, pero recuerda, en cualquier parte puedes hacerlo. Y vamos a repetir en toda la frente para darle cuerpo a toda esta parte. Y ya que tenemos los mechoncitos listos, vamos a volver a pasar un ratito el difusor en toda esta sección. Esto último, si lo prefieres, puedes hacerlo con el difusor o nada más con la secadora. Y bueno, pues ahora sí, vamos a quitar los pasadores. Miren cómo rebota. Está padrísimo. Me encanta el efecto resorte. Vean, por favor, este risito. Me encantó. Ay, qué bellos. Y así de fácil conseguimos rizos ultradefinidos. Y bueno, ya por último vamos a quitarle un poco esta vibra tan perfecta. Esto únicamente sacudiendo un poco para devolverle volumen. Y pues listo, así de fácil logramos rizos ultradefinidos. Así que ya lo saben, si están en este proceso de transición y sus rizos no se les forman tan parejitos. Existen un montón de trucos que pueden seguir para que en lo que recuperan su pelo, pues este les luzca súper bonito. Espero que este video les haya sido de gran ayuda. Si fue así, no olviden regalarme un fuerte dedito arriba. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho, tampoco olviden suscribirse. Adiós.